En su segundo día en la ciudad de Lima, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Juan Pablo de la Fuente y visitó el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Durante el recorrido, el mandatario turco y sus acompañantes pudieron disfrutar de la riqueza cultural de nuestro país, a través de la impresionante colección del Museo de Pueblo Libre. Al culminar la visita, el viceministro de Patrimonio Cultural le entregó un presente al mandatario turco y a su esposa. Es la primera vez que un presidente turco visita nuestro país, a fin de fortalecer e impulsar la relación bilateral entre Turquía y el Perú.